Bueno, hola, hola Al, hola querida Aldana. Bueno, lo que yo te quería decir es que, bueno, resulta que hoy, con una compañera, que bueno, que se llama Mariela, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que, porque te explico, te explico un poquito de... Porque si no, no sabes decir, no sé qué habla este chico, no sé de qué habla Marci, no sé. Dice que yo te decía que, Ariel decía, expresi, diga, comente, hable. Yo te decía Ariel, ¿no? Y qué pena Aldana, qué pena que, bueno, haya terminado todo así, porque... Bueno, eh... Te paso este comento, Alanita. Yo, eh, con... Tengo que me voy un poquito a la cámara, viste, porque en la compañera también media corrida. Eh... Yo, bueno... Eh... Yo he logrado, eh... Una amistad linda con Ariel, ¿no? Cierto, porque... Bueno, ya empezamos a hablar, yo le dije lo que te comento a vos, ¿no? Cierto, que voy al curso, que... Ponele... Eh... Cosas así que te comento a vos, ¿no? Y a veces lo saludaba todas las mañanas, ¿no? Eh... Cuando... Eh... Cuando... ¿Cómo es? Cuando él estaba conectado, ¿eh? Y ya compartía una amistad, ¿no? Una amistad que... A mí... Fue muy linda la amistad de Ariel, porque... Eh... Eh... Si bien yo la compartía por Facebook, ya era como que nos conocíamos, viste... Eh... Eh... Carne y Uña, pero... Pero bueno, es como tú has dicho, amigal... Eh... Son cosas que pasan, ¿no? Y... Yo te digo de paso en este video, yo... Soy una persona que... 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 Me entrego totalmente el corazón, ¿eh? Y por ello... Te la describí así a mi madre, porque... Así es... Tal como yo te la describí, es... Eh... Yo... Eh... Lo que te puedo decir también, que bueno... Que hoy... Bueno... Volviendo al tema del curso, ¿no? Este... Eh... Tenemos... Que hacer un... Un TP... Que es un TP... Es un... Es un... Este... Trabajo práctico, significa, ¿no? Que ya hace como un mes y pico estamos con esto, pero gracias a Dios... Llegamos casi al final de esto, ¿no? Entonces... Bueno... Cada uno, al dando, tenía que buscar... Eh... Eh... Temas diferentes, ¿no? Porque hay que hacer un informe... Ya sea de cantante, de lo que vos... Eh... Quieras elegir, ¿no? Y bueno... A mí como me gustaba, amiga mucho... Valdera Lynch... Yo... Lejí... El informe de Valdera Lynch... Que consistía en... Eh... Saber su biografía... Buscar su biografía... Eh... Hablar un poco de ella... Y... Cuántos discos vendió... Y todo eso... Bueno... Eh... Después... Bueno... Cuando terminamos... Eh... La parte del informe, que quedó como un libro... Eh... Muy lindo... ¿No? ¿No? Este... Tenemos que hacer un trabajo extra... Entonces... En ese trabajo extra... Tenemos que... Eh... Podemos presentarlo en lámina... O... Eh... Que salieron... Esos discos... Por ejemplo... Sin Frontera... Año 86... Caravana de Sueños... Año... Dos mil cuatro... Eh... Noventa y cuatro... Perdón... Noventa y cuatro... Noventa y cuatro... Noventa y cuatro... Un L... Y así... ¿No? Y bueno... Y hoy... Seguó... El trabajo... Eh... En... Una chica que se llama... Mariela... ¿No? Pero... ¿Qué pasó? Esta chica Mariela... Elegió... Un... Tema... El tema sobre... Mar del Plata... ¿No cierto? Mar del Plata... Eh... El antes y el después de Mar del Plata... Que era lo que veía... Actualmente en la época del 70... Ponerle... Hasta ahora... ¿No? Y... Como... Como a mí se me ocurrió... Porque esta... Ahora te cuento... Lo... Lo... Lo gracioso... Resulta que... Yo le pregunté... Ya a mí... A mi profesora... La profesora... Le pregunté... Eh... Si... Nosotros... Lo que... Lo que hicimos... Eh... Teníamos que explicarlo... O era para salvar... Las herramientas de voz... Y me dijo que no... Era para saber las herramientas de voz... Pero... Este aquí... Dijo... Me diste una idea... Marcela... Así que todos van a dar una charlita... De lo que... Para qué... Para qué... Y claro... Yo no era que... Viste... Yo lo dije... Porque... Bueno... Yo pensé que era... Porque... De repente... Bueno... Yo pensé al... Que... Que era para... Para saber si... Entendíamos... ¿No? Y mis compañeros... Mis compañeros... Cortaron la cabeza... A poco... Porque... ¿Para qué hablaste? Marcelo... ¿Para qué hablaste? Pero... Pero bueno... Yo les... Malintención... ¿Viste? Y me dice... Ya hay una maestra... La profe... ¿Viste una idea... Marcela? Cada uno... Va a hacer un comentario... De lo que... De yo... Porque... Si ustedes... Ya buscaron... Eh... Su informe... Bueno... Van a hacer... Un ratito... Un parrafito... Nomás... Y explicarles lo que entendieron... Y esta chica Mariela... Es como que es... Eh... ¿Cómo se puede decir? Al... Media... Media tímida... ¿Viste? Media... Y todas nos empezamos a reír... Porque... Mariela Pobre empezó... Porque ya me la explicó... Le decía... ¿Y qué... ¿De qué época se hace esa foto Mariela? Y... Y... De... De 70... Y... De... No sabía qué hacer... Sé que tiene... Una... Una compañera que se llama Victoria... Que es muy inteligente... Eh... Una de las compañeras... ¿No? Victoria... Muy inteligente... Y bueno... Ella le iba explicando... ¿No? A Yamila... Nos iba explicando... Eh... A nosotros... Pero la idea era que mi compañera Mariela... Que ella haga el... El... De... La charla... ¿No? Porque Yamila... Mira qué copada que es... La profesora... Que... Eh... Que... Ella agarré y dijo... Si te sentás en una mecha y lo lees sola... Para que los chicos escuchen... Y era como que no se animó... Era como que... Entonces yo de ahí saco el... Expresse... Diga... Comente... Pero yo te decía lo de Ariel... Porque... Una vez es... Eh... Amiga por callarse... O por... Por no llorar... O por... Por tener... Eh... Cosas contenidas... ¿No? Uno... A uno le hace mal... El corazón... ¿No? Y bueno... Y... Ella no... No... No se animó a expresar... Eh... Mariela... A decir lo que... En realidad es una chica que... 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 Este... Hay dos niveles... Te explico... Eh... Al... Que... En el curso... Nosotros estamos... Hay dos niveles... ¿Si? Están... Los niveles inicial... Que... Que son los niveles... Que... Que... Que le van a enseñar... Como... Como aprender la computadora... Bueno... Cuando nosotros empezamos... Al... Eh... Esto es una charlita... Por eso te dije que te iba a grabar el video... Porque por... 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 Y... Viste... Te va... Te va a agarrar el sueño... Y me va a decir... Bueno... Amigo... Lo seguimos... Entonces... El videito me pareció más frótico... Porque... Eh... Lo ves cuando puedes... Al... ¿No? Eh... Y de paso me escuchabas... Y me ves la cara... Este... Pero yo te decía que... Este curso... Este curso... Al... Es un curso... Donde... Eh... Hay dos niveles... Están los niveles que... Eh... De... Inicial... ¿No? Que son... Los niveles que... Que... Nunca tocaron una computadora... Eh... Que... Les enseñan a aprender... Como apagar... La cual... En cual... Eh... Que es lo que no hay que hacer... Para que no corra peligro de quemarse... Y demás... ¿No es cierto? Y después están los de segundo nivel... Que son como yo... Ponele... Que... Ya sabes lo que es... Para lo que es el Word... En que consiste... Goble... Eh... En que consiste... Ponerle... Eh... La papelera de reciclaje... Eh... Todo eso... ¿No? Que... Cada icono... Aldana... Es un acceso... Que te da en el escritorio... Para que... Y para que es... Y para que sirve... Eh... Entonces... Bueno... Nosotros... Yo... Mis otros compañeros... Obviamente que estamos... En... 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 En segundo nivel... Estamos en segundo nivel... Que somos... Los más avanzados... Digamos... ¿No? Y bueno... Y... Y... Y esta chica... Eh... Mi compañera... Es como que... Es media tímida... Es como que... Es como que ella... Elige un tema por elegir... ¿Entendés? Elige un tema por elegir... Porque... Vos... Ves... Cuando una persona... Tiene... Ganas de aprender... Y otra persona... Viste... Eh... Hoy en día... La... La computación... Es todo... Y bueno... Y... Nosotros... Bueno... Yo soy igual que vos... Yo me pellizco... Yo me hago de todo... Viste... Para... Para... No reírme... Porque... Hoy empezó... Eh... Y si... Porque... Bueno... Y si... Porque... No sé qué... Y en qué consiste... Mirá que Victoria le decía... Viste mi compañera... Le ayudaba... Victoria... Decía... Eh... Decía... Y bueno... Pero vos... Que ves de antes... Ahora... Mar del Plata... Y que... Mar del Plata es distinta... Eh... Que... ¿Entendés? Entonces... Todo eso... Sirve... Eh... Jam... Te iba a decir... Mira... Eh... Al... Todo eso sirve... Para... Eh... Que... Ya mira... La profesora... ¿No es cierto? Al... Nos evalúe... Eh... Porque esto no es joda... Es como yo te dije... Es un centro... Eh... De capacitación... Si... En donde... Después yo te voy a enviar el video... Donde habla... Eh... Este... Una de las... De los... De los miembros directivos... Eh... De la señora... Laura y su dieta... Eh... Después yo te voy a enviar... Muy macanuda Laura... Eh... Una... 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 Una tipaza... Una gran mujer... Este... Después yo te voy a mandar el video... Porque le han hecho... Entrevistas... También... Si... Y después te vas a enterar... Con más amplitud... De lo que es... Eh... El centro... ¿No? Y bueno... Y... Es como que... Es como que... Es como que... Es... Es... Media tímida... Eh... Mariela... Es como que... No... No se animó a hablar... Porque lo que pasa... Esto es un centro... Como te decía... De capacitación... Para que... Los chicos que terminen... Y rindan todo... Eso puede ser... Que trabajen ahí... O que se han avalado... Por... Ellos para... Poner para otros lugares... ¿No es cierto? Eh... Está bueno el proyecto... Si... Porque... Nosotros... Bueno... Salimos... De ese entorno... Algana... De ese entorno... ¿Si? Que nos tienen... Pobrecito... Porque quizás... Bueno... Por estar en una silla... Que... Que... Dependemos de otros... Si... Yo... Y te aclaro... Yo... Dependo... Para ciertas cosas... ¿Cierto? Porque... Una escalera... Obviamente... No puedo subir... Obviamente... Pero... Eh... Yo... Con mis manos... Puedo... Puedo manejar el teclado... Me acuesto... Me mate solo... Eh... Que se yo... Por decirte algo mío... Eh... Eh... Me acuesto solo... Porque yo... Bueno... Tengo la cama bajita... Y me paso... Me paso solo a la cama... Porque... Bueno... Yo me apoyo... Con mis pies... Me apoyo... Eh... Y me paso a la cama... Es más... Aldana... Yo caminaba... Lo que pasa es que... Cuando... A medida que fui creciendo... Se me fue degastando... El... Como... El hueso de... De la cadera... Viste... Y me fue venciendo... La... La columna... Eh... Este... Que después... En otra oportunidad... Yo te voy a... A grabar el video... Y te voy a explicar... Por qué... De esto... Que... Hoy estoy en una silla... ¿No? Que más o menos... En el relato... Yo... Lo comenté... ¿No? Eh... De miografía... La biografía de Marcelo... Este... Pero... Eso es lo que tiene mi amiga... Que es... Media... Media tímida... ¿Viste? Y bueno... Y... Te decía que... Todo suma para Yamila... Para la profesora... Porque yo... Mira... En la prueba de... Que fue en la prueba de... En la prueba de... En la prueba de... ¿Cómo es? En la prueba de... En la prueba de... En la prueba de... De... Windows... En la prueba de Windows... Me saqué un 7... Y en la prueba de... Correo electrónico... Un 9... Eh... Subí dos puntitos más... Pero... Lo que te quiero decir... Con todo esto... Es... Que todo suma para la profesora... Eh... Porque... Porque... Ella... Ella dice... Bueno... Quien va... Quien no va... Eh... Y eso se verá... A fin de curso... Eh... Tenemos un año nomás... Para... Por eso estamos viendo... Todo lo que... Lo que consiste la computadora... Para qué consiste... Cuáles son los riesgos... Eh... Y sobre todo... Bueno... Hay que animarse... Eh... Alana... Yo... Entré en este curso... Amiga... Porque... Un amigo... Fernando... Que creo que te lo comenté... Eh... Entré por él... Y él me dijo que... Me dijo que... Bueno... Que se había abierto un curso... Que se había abierto un curso... Que... Bueno... Y... Y... Y habló con los directivos... Y bueno... Me hicieron una entrevista... Y... Acá estoy... Acá estoy... Eh... Pero... Bueno... Yo te quiero decir que yo... Soy re tentado... Igual que... Igual que vos... ¿No? Eh... Tal es así que... Que hoy... Empecé a explicar Mariela... Empecé a explicar Mariela... Y... Y... Empecé a explicar Mariela... Y... Me empecé a reír... Viste... Y queda mal... Porque es bueno... Todo se me empecé a reír... Hasta que... Que se ría uno... Porque se empieza la... Pero no es... No es burlar... Que si la piba lo dice... Condejo de dormir... Y... Ay... Dice... Y... Maldita... Así... Y... Porque... También lo que buscan ahí... Eh... Al... Es la capacidad mental de cada uno... Entonces... Eh... Ahí te evalúan... Te ven... Como vos... Te desplazás... Como vos... Para... En realidad... Yo quería... Por ejemplo... A... Llamando a la profesora... Grabarle... Un... Grabarle... Un... Un... Un DVD... Viste... O sea... Primero hacer el video... Con el efecto... Valerle... Que yo... Poner... No lo que tenía que hacer... Libre... Y después... Eh... Yo mismo... Hablar... De lo que... Consistía... El tema... ¿No? Entonces... Pero me dijo... Que... Mejor era... Que bueno... Que lo hiciera... Con mis compañeros... Y bueno... Y lo hice... Lo hice a la final... De la clase... En forma... Oral... Porque todo esto... Era un trabajo... Que ya... Se viene... Realizando... Por texto... Como yo te digo... De... De hace un mes... ¿Cierto? Y bueno... Y... Pero todo vale... Para ella... Todo vale... Para llamar a la profesora... Porque... Eh... Si... Si... Si vas a leer un texto... Por lo menos... Léelo... Léelo... Eh... Si vas a dar un tema... Léelo... Y explicalo... Eh... Porque si no... Tampoco no... No sirve... Para... Para la evaluación... Y vos me decías... Si yo... Con respecto a enseñar... Yo tengo paciencia... Yo tengo límites... De esa lana... Yo como profesor... Yo sería... Payaso... Eh... Jugando... Eh... Como te dije... En el chat... Pero... Tando impaciencia... Porque... Uno... Viste... No es estúpido... Tampoco... Eh... O venís a aprender... O venís a aprender... O dejar jugar a otro... Eh... Porque si... Si... Si no... Si no vas a poner empeño... Bueno... Yo ya sé... Eh... Pero tampoco es... Eh... Ocupar un lugar... Que a lo mejor... No le interesa... ¿Entendés? Que lo puede ocupar a otro... Que si le interesa... Eh... Entonces... Eh... Yo... Si... Si... Porque a mí me gusta... Una que me gusta... Me gustaría enseñar... Para que bueno... Aprendan... Yo les diría así... Bueno... Si... Por ejemplo... Yo te comento... Ponele... Que venga un alumno... Y me diga... Laura y Zurieta... Algunas... De querer... Me digan... Bueno... Marci... Vos... Vas a enseñar... Eh... A este... A este... A estos chicos... Que llegaron... Ponele... No... Entonces yo les preguntaría... Obviamente que tendría... O en la charla con Laura... Mira... Ellos nunca aprendieron... O ellos están en el segundo nivel... Como estas vos... Ponele... Como estas vos... Cuando empezaste... Yo ya les diría... Bueno... Vamos... A ver... Lo que es... Lo que es Word... Eh... Vamos a ver... Lo que es Word... Eh... Conocés... Lo que es Word... Bueno... Según lo que me digan... Yo le abro el Word... Lo primero que le hago... Es escribir... Eh... Lo primero que le haría... Es escribir... Y después... Conocer las herramientas... Si... Las herramientas son... Copiar... Pegar... Eh... En... En especial... Encabezado y pie... De página... Eh... Este... Y de ahí... Se los va evaluando... Eh... Pero... Pero yo sí... Tendría... Obviamente... Paciencia... Pucológica... Pero la paciencia... Eh... La paciencia es lo primero... Eh... Si son chicos que de repente... No conocen mucho de computación... Ya puede ir... Eh... Aprendí... Eh... No sabés... No, no... Despacito... Eh... Si no le sale hoy... Bueno... Lo dejamos... Eh... Para la próxima clase... Y dándole... Textos así... Vos compiame esto en tu caso... Si tenés computadora... Y si no... Lo hacemos acá... Espéame esto despacito... Eh... Este... Yo lo quiero... Quiero que me lo traigas... Hecho como puedas... Si... Y después... Vemos... Vamos viendo de poco... Eh... Pero... Este... No se anima... No se anima porque... Porque... Hoy... Bueno... Hoy... Todos empezamos a reír... Y... A mí me pasa lo mismo en... En... En bochas... Cuando yo iba ganando la final en bochas... Le veía la cara al Contric Candy... No quiero parecer malo... Eh... Eh... Valdana... Pero... Cuando yo le veía la cara a mi Contric Candy... Que estaba... Seguido porque... Venía perdiendo... Y yo venía ganando... Sabía que me jugaba... Me jugaba por la Medalla de Oro... Eh... Por... Por los mismos nervios uno se ríe... Por la misma ansia de terminar... Eh... No... Parece que... Fue horrible... Parece que... Que uno la estuviera gozando... Y no... Para nada... Eh... Para nada... Porque yo he perdido... Eso es lo que se siente... Eh... Entonces... Eh... Son los mismos nervios... Y otra que... En la regla del juego de bochas... Que no te puedes ni reír... Ponerlo... Porque... El árbitro puede considerar... Como que... Vos... Te estás riendo... Y te penalizas... Eh... El juego consistía... En la penalización... En que... Te sacaban dos bochas... Y después... Al final... Del parcial... Le daban... Eh... Al contrincante... Por reírte... Eh... O sea que... Bochas también tiene su... Tiene su reglamento... Pero... Yo sé bien... En ese sentido... Lo que vos... Yo... Me empiezo a reír... Me empiezo a reír... Lo que me pasó... Con esta chica... Viste... Este... Yo... Si bueno... Si yo les tengo que grabar un video... A... A los chicos de querer escoger... Así que... Bueno... Yo... Eh... No tendré problema... Porque yo ya estoy... 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 Hecho en esto... Este... Pero bueno... Pero... Eh... A chicos que nos animan... Como a mi amigo... Fernando... Que... Bueno... Le han hecho una entrevista... Y también... El pobrecito... Eh... Como que... Medio nervioso... Eh... Quizás... Vos... Después de ver este video... Me vas a decir... Si Marci... Pero vos... Eh... Tenés cancha ya por los poemas... Por... Por... Por todo lo que vos haces... Y... Y depende también la comunicación... Eh... Con la gente... ¿No? Yo... Yo... Te cuento que... La vez pasada... Vine... Eh... Vinieron dos... Eh... Tres amigas... Del... Del curso... Y bueno... Yo las entrevisté... Las entrevisté... Les pregunté... Que era el taller... Que... 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 Que sentían... Que sentían ellas en el taller... Eh... Este... Y bueno... Mi amigo Néstor Ártires... Eh... También otro tímido... Que no... No... No se anima... Y es un gran error... ¿Sabes por qué habla nada? ¿Sabes por qué es un gran error? Porque así no vamos a hacer... Al menos... No vamos... Digo yo... Cosa que yo no tendré que incluir... Pero... Así... La gente nos va a tomar por... Pobrecitos... ¿Sabes por qué? Porque... La gente dice... Y pobrecitos... No se anima... Y pobrecitos... No dice nada... Y pobrecitos... No sabe... Siempre... Por medio eso... Como obstáculo... Entonces... Es como yo le decía... Ariel... Jodiendo... Exprese... Diga... Comente... Hable... Eh... Entonces... Si una persona... Porque yo no sabe dónde sacan esa estupidez... Que dicen que los hombres no lloran... Eh... Es gran error eso... Es gran error... Porque... El hombre también... Siente... Tiene sentimientos... Eh... Sufre... Entonces... Eso que por... Por el ego decir... Es macho... Macho... Macho sí... Sí... Pero... Pero... Este... No quiere decir que porque tenga un miembro... Quizás testículo... Que no tenga sentimientos... Pero también los tiene... Entonces... Eh... Yo soy una persona muy comunicativa... Elena... Y bueno... Yo sé como me doy... Yo también eh... Cuando digo basta... Se terminó... Se terminó... Pues yo... Voy a... Voy a... He llorado... He sufrido... Por las decepciones que he tenido... Eh... Pero bueno... Yo... Bueno le digo basta... Amiga... Es basta... Por eso mi corazón es... Es así... Yo soy... Muy leal... Eh... Muy leal... Y yo... Por eso te digo... Que yo con... Con Ariel... Y lo nombro... Lo nombro... Porque... Yo te digo... Que yo con Ariel... Bueno... He hecho una amistad... Una amistad linda... Eh... Una amistad que... Bueno... Que para mí fue una amistad linda... Más que nada... Porque... Eh... Él me contó... Que estaba... Estaba... Trabajando... En un curso de peluquería... Que... Que yo le decía... Mirá... Mirá... Si yo un día voy... Y... Me tenés... Me tenés... Me tenés que cortar el pelo vos... Esto y lo otro... Mi hermano... Me dijo... Si... Si... Si estoy... Te corto yo... Eh... Linda... Linda... Pero más que nada... Eh... Él... Me contó... También... Que le gusta mucho... El misterio... Yo... El misterio... Viste... Yo siempre le decía... A la aldana... Eh... Son mística... Cargándolo... Le decía... Son mística... ¿A dónde estás? Son mística... Porque por ahí... Me aclaró... Me adelanté... Que el celular de él... Eh... Una vez... Charlando así... Vos sabes a la aldana... Eh... Claro... Él tiene el celular... Viste... Y... Charlando así... Me dijo... Eh... Porque a veces... Yo me conectaba... Y se desconectaba... Y él... Yo me conectaba... Y él se desconectaba... Así... Entonces... Por ahí... Me contestaba... O por ahí... Me dejó a otro lado... Por ahí... Me contestaba... Que yo... Cualquier cosa... Entonces... Yo le pregunté... ¿Qué pasa? Y el que te... Te desconectaba... Te desconectaba... ¿Qué pasa? Che... Le dije... La mentira... Le dije... 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 Te he dejado... Me dejó de dar... Una... 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 Unas... Ne efficient... Es decir... Se conectaba... Y cortaba... Eh... Pero bueno... Eh... Joven... Hablar mucho con nadie... Inclusive... Me dijo que... Que se había... Comprar una... Una compu... Viejita... Pero... ...que... Bueno... Que le faltaba... El CPU... ¿Eh... yo le dije el lugar donde podía preguntar, en las casas así de computación y bueno, fue una amistad, pero a mí me hace acordar a mi primo porque mi primo Walter ya fue asesido, yo tengo dos primos que han asesido a Aldana era, mi primo era Walter, tenía el perfil que tiene Ariel entonces, bueno, yo, por eso te digo yo, he hecho una amistad con él pero bueno, ya cuando, viste, porque te voy a hablar sobre el tema, también Aldanita de las configuraciones, mira, él lo configuró en solo yo, cierto, bueno solo yo, significa cuando vos te vas a la parte de configuración, cierto y te pones solo yo, para que, para que, para que a vos te escriban nada más o sea, que no podés subir ni fotos, no te pueden enviar ni fotos, ni nada de eso, ¿no? bueno, entonces, yo, a él, bueno, lo borré porque, para mí, una persona que configura el solo yo, por algo lo hace, sí, este, yo, bueno, yo le he publicado fotos mías, así para compartir, para, viste, los diseños, sí, que hago, ya, como hago con vos y bueno, y, 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 y él, viste, me pone, lo que pasa a mí, que, no, no puede tener fotos tuyas, por todos lados, viste, yo, yo, eh, y todo bien, porque yo le dije, bueno, si vos, eh, como es, eh, me olvidé decirle, si vos, las ves, para compartir un diseño, como yo hago las fotos, de cómo hago, de paso en juego, y eso, bueno, eh, hay una foto que a él le gustó, que, a la mayoría le gustó, ¿no? viste, del videíto que yo mandé, hice en respiro, bueno, eh, dice que me hace unas importantes, que, que se yo, que me dijo, viste, bueno, y, 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 y a ver, le gustó esa foto, y eso creo que fue una foto de, así nomás, simple, ejemplo, y, eh, y yo no es que, que le hacía, eh, para llenar el muro, yo, eh, le publicaba para que él vea los diseños, como, o, como, como yo diseñaba, porque a mí me, 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 yo, me llevaba bien con él, con, por, por la amistad, si bien, yo no lo conocí personalmente, pero yo me llevaba bien, bien por la amistad de él, ¿entendés?, por ello yo compartía cosas, charlaba, charlaba con él, este, pero en el momento que lo configura, en solo yo, o que si lo configuran, en solo yo, entonces, saben por qué lo hacen en su video, eh, saben por qué lo hacen, yo también puedo agarrar y, y, y bloquearlo, bloquearlo en su video, no permite el acceso, ¿entendés?, no permite, el, 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 el acceso a, a que, a que, a que, bueno, no permite el acceso a que él entre, ¿entendés?, o sea, yo sé cosas de Facebook, ¿entendés?, ¿entendés?, eh, como tú puedes decir, amiga, eh, Facebook tiene muchas cosas, ¿sí?, eh, por ejemplo, nadie tiene que usar tu contraseña, nadie, ¿entendés?, porque, eh, te lo pueden hackear, eh, eso significa que, si, 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 si meten en tu Facebook, te lo pueden, te lo pueden sacar, eh, para, eh, anulártelo, y no tenés más Facebook, eh, eh, el, el Facebook es como la intimidad, la contraseña es como la intimidad, ¿entendés?, y si vos de repente, vas al Facebook, ponele, eh, te digo yo, no, si, si no ofenderá a nadie, yo te doy mi, mi opinión personal, como ha sido, que es lo que a mí me parece, ¿no?, eh, si vos, ponele, vos tenés, eh, tu marido, vamos a ponerlo, ¿no?, y él va y te revisa todo, o al revés, es porque no hay confianza, es porque querés ver qué es lo que tiene, cuál es la gente que se sigue entre sí, o qué es lo que, qué es lo que hay para descubrir, o qué, ¿entendés?, entonces, algún sentido tiene de las personas que hacen eso con el Facebook, ¿entendés?, este, que agarran y dicen, no, porque, a ver qué es lo que publica, o a ver qué es lo que le publican, y quién, quién le publica, ¿entendés?, vos fíjate, yo, eh, yo soy una persona que, si a mí me buscan, y me envían una solicitud, yo la acepto, pero que se dé a conocer, pues yo la renuncio, Andana, así nomás te lo digo, si no se dan a conocer, si no se dan a conocer, o tienen un perfil falso, ponele, eh, tienen un perfil falso, ¿no?, que vos chateás con una persona y el resultado no es, o no se da a conocer, chau, listo, pues la persona te va a usar un perfil que no es, ¿entendés?, por ejemplo, yo te doy una suposición, vos guardas una foto, ponele, vos sos Andana, yo sé que, sos Andana mía, ¿no?, vos guardas una foto en tu documento, ¿no?, vas a agarrar, eh, eh, sacas una foto, ponele, ponele, guardar como, en mis documentos, que es donde se guarda, en, perdón, en mis imágenes, de donde se guarda, y la guardas con la lana, en donde vos querás, ¿no?, después la buscás, y si vos querés, Luis, al ver, vos, eh, eh, tu imagen de otro, ponele, las fotos de otro, eso sería un perfil más, bueno sos vos, ¿entendés?, este, bueno sos vos, es otra persona, entonces, hay que tener mucho cuidado con, con la gente, con, con lo que se habla, eh, con lo que se dice, ¿eh?, por ejemplo, yo, sé que son gente que, bueno, gente que, que no me van a falsear, que no, no, que, eh, que, eh, si, eh, me han saludado, yo he conocido positivamente, he sabido que es así, pero no toda la gente, hay gente, especialmente para investigar, para ver qué es lo que hacen, ¿eh?, entonces, el Facebook es una cosa privada, una cosa, y bueno, después, es decir, mi contraseña es, eh, mi número de teléfono, mi contraseña es, la dirección de mi casa, nadie, nadie, porque eso, eh, es, es, es algo íntimo tuyo, ¿entendés?, entonces, personas que se inventan a los Facebook así, es porque ya, viste, este, entonces, por eso, yo te decía que yo, no tenía problema, es más, yo, Ariel, eh, viste, que a él le gusta mucho la naturaleza, lo mústico, bueno, yo siempre le pedí permiso a él, yo puedo, puedo subir esta foto, puedo hacer, hacer un video con tu, con, con tu ocupación, a mí me encanta, no sé, yo no la he sacado, pero a mí me encanta la, la, los paisajes, viste, la naturaleza, que Ari publicaba, ¿no?, yo ya una vez le dije, puedo, puedo, puedo hacer un poema, un video con tus fotos, que me gustan, sí, no hay problema, no hay problema, amigo, ¿no?, al final no, no hice el video, pero yo siempre le pedí permiso para obtener algo, o para, para sacar, ¿entendés?, yo nunca fui de, de agarrar y tomar las fotos así, así de él, no, 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 pues no me gusta, ¿eh?, entonces, bueno, si, si, si lo configuro, o se lo han configurado así, es por algo, ¿eh?, a mí, a mí, este, me dolió, me dolió, te digo sinceramente, me dolió, ¿sabes por qué?, porque, viste, cuando vos tenés esa amistad, ese trato, que bueno, pero bueno, ya está, ¿entendés?, ya está, yo a lo mejor, eh, cometí, eh, ¿cómo se puede decir, amiga?, el error, de, de haberme dado mucho con él, en el sentido de que, yo fui, eh, y, hicimos una amistad, y que yo soy el escritor y el lector, ¿entendés?, eso es por eso, yo lo voy a configurar en Facebook de otra manera, él me gusta, ¿entendés?, yo no obligo a nadie a que le guste, a lo que yo hago, eh, es como todo un artista, ¿no?, es dos géneros, pero bueno, pero, ya cuando hay, hay, problemas así, ya, ya a mí no me gusta, digo sinceramente, no me gusta, porque, porque, que sé yo, viste, por ahí tiene quilombos, por ahí hay problemas, y, y, viste, aprende, y yo, yo no lo conozco a él, personalmente, todavía como para, va, digo, todavía, no lo llegué a conocer, personalmente como para decir, bueno, ya está, o qué sé yo, ¿entendés?, yo no lo conozco al flaco, personalmente, entonces, eh, 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 yo, por qué me voy a busca, me voy, me voy a a,… a... a poner, a ponerle, me voy a involucrar, me voy a involucrar en quilombos, por personas que no conozco, por personas que no conozco al Danna, porque todo todo bien, todo bien, a vos no te dijo que era casado, porque no te dijo, no te dijo que tenía un nene que creo que tiene dos años, no te dijo, imagínate si vos le pones algo de onda, imagínate si vos le pones algo de onda, entonces yo siempre dije, la persona que nos viene desde un principio a la verdad en un futuro mente y a lo largo compromete, porque no sabes si esa persona, así como no te dijo eso, que él habrá tenido sus razones, pero mira si vos le pones que se yo, que se yo, si amigo, vamos a cenar, como amigo, eh, bailo a ver la germo, ah, ah, ¿entendés? entonces bueno, yo, yo todo bien, pero, pero, este, eh, yo, eh, a lo que voy es a que, bueno, yo tengo, eh, como se podría decir, eh, quiero ser un artista y no quiero tener problemas con nadie, problemas con nadie, ni quilombo con nadie, eh, yo, bueno, yo te dije que me dolió porque, viste, cuando vos, cuando vos, eh, a pesar de que no conoces a la persona, te engañas en cierto modo, porque bueno, yo venía al taller, él le comentaba, él me decía que le gusta mucho Pink Floyd, que tomaba mate, esto y lo otro, o los fines de semana hablábamos, que se yo, y de repente esto, pero bueno, ya está, al lado, yo creo que tengo mucha especialidad amiga para conseguir amigos, y vos sabes que, te cuento algo, yo cuando iba a PAMI, eh, pues, nosotros íbamos a jugar a PAMI, y, bueno, y ellos, eh, tienen, este, ¿cómo se puede decir?, eh, tenemos, cuando nosotros, eh, íbamos a jugar a PAMI, ¿no?, eh, están los guardias, este, o sea, los policías, y yo he hecho mi PAMI, que está, al lado, con dos policías, que, bueno, PAMI trabaja con, eh, policías federales, ¿no?, eh, y yo recuerdo mucho a Ricardo, y a Lucas, sí, eh, bueno, eh, con Ricardo, a veces, no que chateamos, sino que, eh, eh, ¿cómo es?, yo le escribo, le grabo a Negruz, le digo yo, Negruz, eh, este, al revés, porque, Lucas es, es blanco, viste, como la leche, Lucas, se parece un ruso, y, y, Ricardo es Negruz, eh, entonces le digo, cariñosamente, Negruz, y bueno, de ellos me quedó una linda amistad, también, eh, igual que de Lucas, cuando, cuando, eh, Gordo, viste, eh, me recibía, este, y bueno, eso es lo lindo, eso es lo lindo, eh, la amistad, ¿no?, eh, que a uno, eh, le queda, ¿no?, de, 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 en cuanto a, de en cuanto a, a la vida, ¿no?, eh, muchos, eh, por eso yo te digo, al que muchos nos toman por resentidos, porque, bueno, que, que, que somos malos, que, ¿sabes lo que pasa?, que nadie sabe lo que se siente estar en una silla de ruedas, porque es fácil hablar de afuera, mira, Aldana, día a día es una lucha constante la silla de ruedas, ¿sí?, día a día es una lucha constante, yo, muchas veces, eh, este, muchas veces, hablando con Ariel, eh, Ariel, eh, Gordo, lo podría calificar, Ariel, una persona, eh, muy depresiva, ¿no?, eh, muchas veces, hablando con Ariel, me decía, sí, amigo, porque estoy mal, por esto, por eso, pero porque la, la gente, eh, Aldana, eh, es como que no se ven sus piernas, y que al levantarse, pueden apoyarse, pueden, pueden bañarse solos, pueden hacer, que se yo, cosas que, que a uno, eh, la vida, eh, por estar así, le impide, ¿no?, cierto?, pero, yo, vos fijate lo que yo puedo hacer, ¿sí?, ¿eh?, y si uno no trata de salir adelante, Aldana, no va a venir a golpear la puerta a nadie, ¿eh?, porque es así, este, Ariel, eh, me ha dicho que, bueno, que me admiraba por mi forma de ser, porque, bueno, porque yo, este, por como era, ¿eh?, este, pero bueno, porque yo saco, día a día, cada, cada espíritu nuevo, ¿eh?, pero bueno, yo, la, la posibilidad que tengo es eso, que al, de generar amor, de que, de que, me quieran, eh, me tengan, eh, me tengan, eh, afecto, eh, eh, es así, Aldana, es así, yo, eh, cada, cada abrazo, cada gesto que tengo de ustedes, como, como tuyo, como, de la gente de Marcio, un personaje, ¿eh?, yo, eh, los quiero mucho, porque ahora ya hablo como Marcelo, ¿eh?, como, el personaje lo dejo un poco dormido, ¿eh?, y bueno, yo, eh, creo eso, creo que todos tenemos que, que estar heredados de, de buena energía, ¿no?, hay, hay, hay tanta gente que, bueno, hay tanta gente que se queja, porque no tiene amor, porque, las cosas le van mal, y caminan, Aldana, caminan, caminan, y no ven la vida, no ven la vida, no ven lo bueno que tiene la vida, que no daría yo, Aldana, por poder caminar, pero sin embargo, bueno, Dios me mandó en esto, Dios me mandó en esto, y yo así, lo acepto, y sobre todo, porque, tengo una madre que vale oro, vale guilates de oro, el amor de mi madre, entonces, es eso, amiga, lo que yo, este, derramo, ¿eh?, yo tengo, un, ¿cómo te puede decir?, tengo, eh, viste, el, el chofer, que me vino a buscar para, para ir al curso, bueno, agarramos confianza, con Roberto, agarramos confianza, este, tal vez así, que yo lo adopté como, como tío, le digo, y bueno, y siempre, siempre Roberto, viste, ahí, viste, eh, diciéndome que lo rompo, viste, pero, pero él me regaló una sonrisa también, y bueno, y, eso es lindo, eso es lindo, porque quien genera amor, recibe amor, hay nada, eh, así que, bueno, para mí ha sido un gusto, haberte grabado este video, eh, y bueno, Aldana, esa es la vida, vendrán nuevos amigos, nuevos amigos, eh, pero yo, lo que quiero es decir, Aldana, amigos libres, ¿entendés?, amigos que no, no, no me generen quilombo, ni que porque la mujer, ni que porque esto, ni que, no, no, amigo amigo, al filbre, ¿entendés?, amigo al filbre, yo, eso es lo que quiero, pues, imagínate, y, si, si, hay, te digo, generalmente, que hay, ciertos kilos, vamos a ponerle en sí, no?, este, para la larga, la corta, lo que había brought up yo, en algo que, no tengo nada que ver, o por ahí dicen, y por que vos le andas, le andás, echando en la cabeza, diciendo cosas, y yo al dana en mi carácter, a mí si me faltan el respeto, yo lo falto lo doble, y vos no me conocés la boca de M que tengo, cuando a mí me faltan el respeto, no me importa que camine, no me importa que ande, no me importa nada, si es guaranga o guarango, yo voy a hacer lo doble, si no, siempre voy a hacerse la boca, y por qué uno es discapacitado, es como que la gente se abusa, y pisa la cabeza, entonces no, yo quiero amigos como la vida, amigos como la energía, amigos como la paloma, amigos como el infinito, amigos libres, no que me genere un quilombo, no que yo vaya al facebook y lo vea o bloqueado, o la mitad del facebook que vea, ponele, la mitad que esta, como te podría decir, en solo yo, entende, yo también lo puse en solo yo, pero yo te digo porque, porque hay gente que se ha metido, y yo no la conozco, no se dan a conocer, esa gente, no, entonces por eso yo lo puse en solo yo, o sea, hay gente, ponele, como la gente que me ha borrado, que yo no se por qué, te hace un muro, y me han borrado, no se por qué, cada cual conoce su, 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 su motivo, pero si yo voy a entrar en facebook, lo configuran en solo yo, para que yo no pueda compartir, no pueda, entende, entonces ya directamente a esa persona, descarte, catch, listo, fue, eh, aparte, Aldana, que yo tengo 41 años, la mitad, 41 años, sabe los cachetazos que reciben la vida, los cachetazos que reciben la vida, de gente disfrazada de amigos, eh, así que bueno, Aldana, un abrazote, amiga, un abrazote, y bueno, yo te hablé en esta conversación como persona, como Marcelo, muchas gracias, por darme tu amistad, muchas gracias, por compartir conmigo, cada día, todos los días, cuando vos te podés conectar, acá no se trata de que yo haya hablado más de Ariel, nada, porque es un flaco que yo no lo conozco, no lo conozco Aldana, porque no lo conozco, entende, personalmente no lo conozco, yo te hablé, en sentido, en sentido Facebook, de como hemos llegado a la amistad, entende, yo en si personalmente no lo conozco, entonces yo por eso, por eso lo he borrado, viste, porque si a él se lo configuraron, como él me dijo, pues yo le dije, qué pasó, qué lástima, no te voy a poder subir más fotos en el consejo, él no te voy a poder publicar más nada, eh, y no me contestó nada, un hijo que me dijo, me dijo, y yo no entiendo nada, lo habrá configurado así mi mujer, eh, lo habrá configurado así mi mujer, dijo, entonces, no, Aldana, no, no, quiero que después, pene, el que tomó mucho dinero, porque, si él, dice, lo habrá configurado así mi mujer, entonces viejo, entonces viejo que es un dominado, entonces, eh, no vamos a hablar al mío al mío, sino que, le ve todo, entonces no vamos a hablar, no puedo, no puedo que después tenemos que ir a pedo, o que llegue hoy de mi vieja, de alguna manera, no, 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 entonces esa gente para mi son cats, listo, yo quiero amigos, amigos como la paloma, como yo te digo, amigos como la paloma, amigos como el infinito, amigos que vengan de mañana me dijeron, oh Marcio, vos sos el que escribís, oh Marcio, que tal tus poemas, o conocer el matrimonio, o conocer el matrimonio con él, tanto el hombre como la mujer, en persona, oh Marcio, vos sos el que escribís, mirá que lindo lo que escribís, tenés algo nuevo, pero así querida, querida, por personas que yo ni conozco a Aldana, ni conozco querida, por favor querida, si yo te dije querida, soy un artista querida, un artista que le escribe al amor querida, eh, entonces no, no Aldana, no, yo quiero amigos libres, bueno, un besote enorme, Aldana, para ti, un besote enorme, bueno, yo siempre te voy a comentar algo de, algo del, del curso, siempre, y ahora me hice, un video, un blog, Vizcarlana, que es un blog donde, eh, es un blog donde, eh, voy a, voy a subir solo mis videos, eh, que está por, por Marcio sus poemas también, más sus poemas videos, eh, pero vos vas a poder visitar ese blog, todavía no lo termine, o sea, lo hice el blog, pero tengo que subir los videos, ahí van a ver solo los videos, míos, eh, así que, bueno, Aldana, gracias por tu amistad, querida amiga, eh, por tu amistad, y estoy muy contento por todo lo que he logrado con esto, eh, así que, bueno, a la neta, y, exprese, diga, comente, que quedo para la historia, no, quedo para la historia, quedo para la historia, que quedo para la historia, porque ya no lo tengo en, en Facebook, Aldana, pero, a él fue quien le dije yo primero, exprese, diga, comente, y bueno, que va a ser, son, son, son cosas de la vida, Aldana, y bueno, así que, bueno, amiga, a reír, que de esta no nos llamemos otro, y a ser feliz, chao, chao, besos, chao.